Oye, con bolsillo lleno, todo el mundo está contento. Por eso, 7-Up y Pepsi da mucho más, incluyendo una Jeep Renegade. Un premio de 10 mil dólares y muchos premios más. Aún tienes break de participar. Registra tu recibo de compra de 7-Up y Pepsi a descubrelamagia.com. Ya tenemos a la primera ganadora de una de las dos Jeep Renegade. Y estamos buscando del segundo ganador. Aprovecha este último sorteo que tiene 25 oportunidades para ganar y ponerte al día esta Navidad. 7-Up y Pepsi desean llevar alegría a tu hogar de una forma sabrosa y divertida. Participa hoy. Reglas e indescubrelamagia.com y termina el 10 de enero 2021. Participa allá. Oye, productor, ya me invito. Usted sabe que la semana pasada estuve malito. No pude hacer el tema musical de No te vistas que no vas, que es el tema de la Navidad. Pero hoy lo vamos a hacer, señoras y señores, ya me invito. No te vistas que no vas, el tema musical. Vamos a estar aquí. Lo voy a cantar en vivo. ¿Ensayaste? Claro que ensayaste. Estreno mundial. Estreno mundial. Yo te voy a decir que el Shady me dice que está tramitando el choliseo. Eso va. Señoras y señores, el grupo peor es nada. El grupo original, los originales, los originales, de donde salió todo. Es más, la idea original, realmente no la copia. No conocimos a ninguno. No, no, el que se inventó esto. El que se inventó esto. Habla claro. El que se inventó esto. Ya me invito, la banda peor es nada con su tema navideño. No te vistas que no vas, eso es Ya me invito, así que usted lo tiene que ver. Y ahora yo estoy preparado porque uno de los chicos que vino aquí y nos ayudó, excelente, un tipo humilde, un tipo humilde, joven y trabajador. Amigo de la casa. Y yo le quiero dar las gracias, está con nosotros Víctor Santiago. Víctor, buenas noches, Víctor. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Todo bien? Víctor, qué bueno. Buenas noches, buenas noches. Qué bueno verte, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Mira, Víctor, es que te trajimos aquí porque queremos que alguien se lleve 200 dólares. Y antes que eso, quiero decírtelo de frente, Víctor. Gracias por aceptar la invitación del otro día, hermano. No, gracias a ustedes. Adolfo sabe, la producción sabe aquí, todo el Corillo. Ustedes saben que pueden contar conmigo siempre. Yo te conozco a ti desde hace muchos años y sabemos de lo que has trabajado. Y desde la música, desde Mambo, desde aquí, desde allá, de todos los otros. Y sé lo trabajador que eres y lo humilde. Gracias, hermano. Y por eso fue que decidimos traerte. Gracias, Víctor, hermano. Gracias a ustedes. Siempre cuente conmigo. Muy bien. Mira, Víctor, pero queremos que alguien gane en su casa. De una, de una. ¿Qué hay que hacer aquí? Porque, mira, tenemos a María y a Anadelia. Ok. Ella va a escoger uno de los dos. Y el que gane, pues, ella gana. Si María te coge a ti y tú ganas, pues, ella se lleva 200 dólares. Ah, bueno. Pues, entonces, ¿están por ahí ya? Vamos a ver. María, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación del otro día. María, buenas noches. Vamos a ir a hacer a ustedes. Buenas noches. María, mira, va el televisor. Bájalo completo. Ponle el mood. Escúchame por el celular nada más, mi amor. Para que no haya un delay ahí como de 10 segundos. María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Todo bien, mi amor. Mira, aquí tengo a Víctor. Hola, María. Saludos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Mira, ¿estás lista? ¿Qué, qué? Que si estás lista, María. ¿Qué? Sí. María, mira, ¿a quién tú le vas, a Víctor o a Alex DJ? A Alex DJ. Muy bien, ok. María, va conmigo. Pues, entonces, yo estoy con Anadelia. Anadelia. Vamos a conocer a Anadelia. Anadelia, buenas noches. Buenas noches. Anadelia, bienvenida a Puerto Rico. Gana, mi amor. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? ¿Usted de qué pueblo? Soy de Isabela. De Isabela. Mira, Anadelia, te toca con este macharrán, este tipo de good looking aquí. Te toca con Víctor. Anadelia. Nos llevamos los 200 hoy. Bueno, nos llevamos a mucha gente. Yo te voy a ayudar. Muy bien. Si Víctor gana, Anadelia se lleva los 200. Si yo gano, María se lleva los 200. Víctor, esto es. Mira, se ve fácil, pero al final se pone difícil. Ok, ok. Porque vamos a empezar a picar, ¿verdad? A picar, a picar, a picar, a picar la harina. Y al final, el que tumbe la moneda, perdió a su participante. Oye, el que monta esto es un duro, ¿sabes? El que monta esto es un duro. Vamos a comenzar. O la que monta esto es un duro. Esa es, Naeth. Bueno, María, voy por ti. Buena suerte. Vamos, Armando. Vamos, comenzamos ya, maestro. Vamos, Anadelia, vamos, Anadelia. El que tumbe la moneda, perdió a su participante. Mira, en este caso, yo tengo quizás todas las de perder, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces tú has hecho esto ya? No, lo he hecho dos veces y las dos veces he perdido. Así que tranquilo. Ah, bueno. Así que no tengo ventaja ninguna, Víctor. Lo que sí puedo ver es un poquito tu técnica. Ajá. Que veo que estás inclinando un poquitito el cuchillito. Hay truco. Mira, a ver. ¿A poco? Vamos, Anadelia, con calmita. Voy con calmita, no te preocupes. Sí, a varios. Esos 200 son para ti. Te metí ahí, ahora sí. Eso. Lo interesante de esto es que el que tumbe la moneda, perdió a su participante, Víctor. Y a mí me encantaría que María se lleve los 200 dólares. No, y a mí, Anadelia. Bueno, y cualquiera de las dos, pero en este caso, Anadelia. Vamos a ver. ¡Ay, ay! Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí. Anadelia y María, ahora es que esto se pone interesante, Víctor. Ahora es, vamos allá. Vamos al meligrando. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos allá. Vamos a darle. Vamos a ver, vamos a ver qué es. Ahora sí, vamos allá. Ahora ya, ya. Ya estoy viendo. Cogimos sin miedo ahora. Cogimos sin miedo. Ya estoy viendo brazos, ya estoy viendo brazos así. Espérate, espérate. Está ahí de nada. El otro día Walter me ganó. Ajá. Jorge Rivera Nieves también me ganó. Aprovecho para decirle que mi nueva canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Déjate llevar y búscala el video en mi página de YouTube también. Déjate llevar, Víctor. Déjate llevar una bachatita bien sabrosa que yo sé que el público se la va a... ¡Ay, ay, ay! Espérate, sí, una bachatita bien sabrosa. Ahora sí. Dale, paciencia, poco a poco. Paciencia. Así me dicen a mí siempre. Dale, paciencia. Viene, dale, viene. Ahí, le puse, le metí flow, le metí flow. ¡Ay! Le metí flow, le metí flow ahora. ¡Ay! ¡Eh, Arrayo, ahora sí! Le metí flow. Ahí fue. ¡Eso! ¡Víctor significa que Anadelia se llevó los 200 dólares. Víctor, gracias, mi hermano. Siempre a la orden. Gracias a ustedes. Muchas felicidades siempre. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Por ahí viene peor en nada en vivo. Señores y señores, por ahí viene peor en nada. Vamos arriba. Señores y señores, por ahí viene peor en nada. Escucha bien.